Hola amigos, esta es la reflexión 71 y dentro del ciclo Aprender a Pensar es la parte 23. Voy a proseguir con el análisis del sentido común profundo. En este tema vendría a ser la parte 3. Entonces, ¿por qué voy a continuar analizando el sentido común? Porque me estoy dando cuenta, a través de muchísima información que estoy teniendo, por distintos medios, investigaciones de campo, conocimiento a través de foros, de seminarios, de múltiples medios a través de internet. Que esto del sentido común hace a la esencia de Aprender a Pensar y hace a la esencia de la condición humana. Es muy importante. Por eso que, me parece, voy a continuar con el análisis de este sentido común. Las personas, todas los homo sapiens, pensamos y actuamos en función de lo que pensamos, queremos, deseamos, conocemos. Y actuamos. Hacemos cosas. En mis videos anteriores, aconsejo verlos y reverlos, porque a medida que avanzo en este ciclo de Aprender a Pensar, las ideas y los conceptos van a ser cada vez más complejos. La complejidad va a aumentar. Mucho. Por eso que si no se ven los elementos básicos que voy dando en la parte 1, 2, 3, 4, les va a costar entender estos nuevos videos. Mucha gente me comenta sus sentidos comunes. Yo escucho, escucho mucho lo que me dicen las personas, ya sea en forma directa, por la calle o en forma así en vivo, o ya sea vía internet. Escucho mucho. Uno de los, llamémosle, secretos de Aprender a Pensar de una manera más correcta, más eficiente, más inteligente, es juntar datos, información. Nosotros en una computadora, yo uso el sistema operativo Linux, se llaman carpetas, los lugares donde se guarda la información, carpetas. Creo que en el Windows se llama directorios. Es lo mismo, el concepto es el mismo. Un lugar donde guardar la información. En nuestro cerebro tendríamos que hacer lo mismo, guardar información y tratar de recordarla, agilizar la memorización de datos y de información. Es muy importante, porque lo que digo en videos anteriores, tener en nuestras carpetas mentales mucha información. Y qué hacer con ella, rememorarla, reverla periódicamente, traer esos recuerdos a la conciencia. Y relacionar. Es muy importante relacionar. Yo en todos mis videos doy mucha información. Hay dos tipos de información. La que verifico y compruebo en forma fehaciente, lo doy como dato cierto. Yo lo llamo cabos sueltos. Entonces, el que ve y escucha el video, lo que tendría que hacer para aprender a pensar, en forma organizada, ver todas las partes, y juntar esa información. Que doy en todas las partes, doy cabos sueltos. Datos. Cuando digo que son cabos sueltos datos, es porque está verificado lo que estoy diciendo. Cuando empiezo a especular o doy una teoría, prevengo. Digo, lo que voy a dar es una opinión basada en una teoría. Pienso, se me ocurre. Estoy especulando. O filosofando. Tengo teoría filosófica yo, por supuesto. Pero lo aclaro. Porque la filosofía es razonar, especular, a veces con datos ciertos comprobados, y a veces aventurar cosas que se nos ocurren. Teorías. Esbozamos una teoría y después tratamos de confirmarla. Bueno, es el juego en la filosofía. El razonar filosófico. Pero cuando yo digo cabos sueltos, me refiero a datos, a información verificada, comprobada. Juntar mucha información. Para formar nuestro sentido común que haga aprender a pensar, este sentido común tiene que estar con mucha información relacionada. Digo en otros videos que la información hay que verificarla y no dejar caer en la trampa de la FAC News, de las noticias falsas. En la época actual estamos muy influenciados por la noticia falsa. ¿Qué nos viene? En forma directa cuando escuchamos a un referente, a un periodista, a un profesor o alguna persona que le damos importancia por lo que piensa, por lo que dice. Seguimos sus tesis, sus teorías, lo que dice. Esa es una forma. Seguir a un referente. Pero estoy descubriendo yo que hay personas que tienen un sentido común parecido, similar. Aclaro, estas personas que voy a decir ahora no siguen un referente, no tienen un referente. Entonces yo como hago investigación de campo les pregunto ¿y cómo pensás así? ¿Por qué pensás así? ¿Por qué tenés ese sentido común que te hace pensar así? Y porque me lo dijo mi compañero de trabajo o mi amigo o un pariente y ahí le pregunto ¿y ese pariente, ese amigo, ese compañero de trabajo tiene algún referente, ¿sigue algún periodista, algún profesor? Ah, sí, llega el periodista fulano o tal. Entonces allí me doy cuenta, esto lo he hecho con muchísimas personas, incluso en forma directa, en vivo y vía internet. Ahí me doy cuenta que hay dos clases de personas que tienen sus pre-nociones y su sentido común influenciados por un referente en forma directa y hay otras personas que no leen, que no escuchan televisión, que no ven televisión, que no leen los diarios, pero que siguen la opinión de un pariente, un amigo, un colega, un compañero de trabajo que sí sigue un referente. De allí la importancia de los referentes, es decir, la importancia de los medios, como yo lo llamo, de desinformación, que dicen noticias falsas, que dicen mentiras, argucias, falacias, el famoso copete que yo menciono en otro video, el copete es lo que ponen a los diarios como anuncio de lo que van a decir en la noticia desarrollada en otra página o en la misma página más abajo, en el copete ponen una frase que dice algo y después cuando desarrollan la noticia dicen todo lo contrario, o sea que están actuando con malicia, dicen algo y después cuando desarrollan la noticia dicen todo lo contrario, ahí está la mentira, en el desarrollo de la noticia. es decir, en el desarrollo de la noticia muchas veces dicen lo correcto, pero en el copete dicen la mentira, invertí los factores. El copete de los medios de desinformación maliciosos es lo que engaña, el copete, por eso que no hay que prestarle atención a los copetes y tratar de ver la noticia, o ver las dos cosas y comparar lo que dice el copete con la noticia desarrollada. Si en la noticia desarrollada continúa diciendo lo mismo que en el copete es porque ya directamente la mentira es desfachadada. Que sucede, sucede, aquí en la República Argentina sucede y en todos los países del mundo por lo que veo pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque los medios de información y de desinformación están concentrados, son pocas las empresas que tienen medios de desinformación en todo el planeta. Hay muy pocas, hay menos de 10, menos de 10. Por eso que buscar de las grandes empresas estoy hablando, las que producen estas noticias falsas, son menos de 10. Hay que buscar los medios de información que no son maliciosos y que es alternativo, que no tienen grandes empresas. Hay que buscarlos. Yo tengo varios. ¿Qué lo cotejo después con lo que dicen los grandes medios? Y ahí veo las diferencias, después trato de ver la realidad y va. En el desarrollo de la noticia, cuando dicen una noticia, cuando se desarrolla en el tiempo, al tiempo a la larga se descubre lo que es mentira. Por ejemplo, en la Cáceres de la República Argentina le están iniciando caos a juicios a muchos personajes y que después se caen porque no hay pruebas. pero en la noticia, cuando se originó el juicio, basándose en noticias de los medios de desinformación que mienten y después cuando tienen que aportar pruebas verificables, fehacientes, no están las pruebas. Se basaban en los medios de desinformación y los juicios se caen porque no hay pruebas. Esto es común. Aquí en la República Argentina es tremendo. Por eso que yo en otro video hablo de una cosa es la justicia y otra cosa es el poder judicial. Me remito a ese video donde analizo las diferencias. Vuelvo al sentido común de la mayoría de las personas que o tienen un referente en forma directa o el referente lo tienen en forma indirecta. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan importante el sentido común? Porque la gente cuando ejerce su derecho a votar vota de acuerdo a su sentido común. por eso se dan paradojas de candidatos que representan a los superricos y que sin embargo gente pobre los vota. ¿Por qué? Porque estos superricos están apañados por los grandes medios de desinformación tienen referentes generalmente son periodistas que largan noticias falsas. Y esa noticia falsa de manera directa a través de ese referente periodista o de manera indirecta como dije antes la gente se impregna la gente está impregnada de noticias falsas. Por eso es tan importante aprender a pensar para generar nuevos sentidos comunes. En otro video yo señalo que hay niveles de sentido común que no es lo mismo el sentido común de un superrico que no le importa nada a la gente y que lo único que quiere es su codicia tener más plata y se niega a pagar acá en la República Argentina el aporte solidario por única vez a las grandes fortunas se niegan y están retaseando. No es lo mismo la información y los conceptos que tienen en sus estructuras mentales su sentido común del superrico que el de un pobre de una persona trabajadora de clase media un jubilado un indigente no es lo mismo son distintos sentidos comunes y hay sentidos comunes intermedios en realidad hay muchos sentidos comunes yo lo menciono en videos anteriores el sentido común está dividido en niveles no es lo mismo el del sentido común del superrico lo que dije recién que el de un pobre o de un trabajador no es lo mismo pero también hay niveles de acuerdos por ejemplo a la educación que tiene la persona al conocimiento a lo que se llama cultura a su estado de salud si está bien de salud si está mal de salud hay personas que están con problemas de salud y su sentido común se remite siempre a informarse de lo referente a la salud el único tema que tiene para hablar para conversar es la salud entonces le falta información por eso que es muy importante para aprender a pensar y tener un sentido común más y acá hago esta diferencia más inteligente un sentido común más inteligente hago esta diferencia una cosa es la inteligencia que para mí tiene una connotación ética es inteligente el que es rápido el que sabe relacionar el que observa todo lo que digo en anteriores videos y que además es inteligente porque tiene una connotación ética su concepto de inteligencia y ética para mí es no dañar en especial a otro ser humano la persona que tiene todo lo anterior menos el concepto ético y daña pero es apillo es astuto yo lo llamo así pillo o astuto no lo llamo inteligente por eso que hay muchos profesores gente estudiosa y que además son súper ricos que son astutos tienen memoria saben trabajar con la memoria todo fenómeno pero cuando llega a la cuestión ética daña no les importa por ejemplo un dueño de una gran empresa no le importa a sus trabajadores por ejemplo no tiene la connotación ética entonces no es inteligente es astuto es pillo entonces el concepto aprender a pensar tiene dentro de de su de su de su esfera de influencia de aprender a pensar cómo pensar y aprender a cómo pensar mejor con inteligencia con ética tiene un concepto que está subsumido en aprender a pensar que es el del sentido común y yo lo estoy llamando ahora sentido común profundo porque lo estoy analizando a fondo porque es la base es la estructura social profunda ¿por qué? porque a través del sentido común de cada uno las personas hacen el derecho a voto votan en muchos países en la mayoría de los países hay sistemas de gobierno que se eligen por votación y votan de acuerdo a su sentido común y en muchos casos inmensa mayoría una mucha mayoría votan a personas a referentes siguen a un referente político y lo votan a la persona a contrario senso yo en sentido contrario yo voto a las propuestas a las ideas a los partidos no voto a las personas sino a los partidos muchísima gente vota a las personas y no a los partidos y resulta que aparecen personas que prometen cosas que después son mentiras y no lo cumplen y esas personas llevan votos como ejemplo en la elección alcalá en la República Argentina en el 2015 el candidato de la derecha prometió cuatro o cinco cosas fundamentales pobreza cero un disparate pobreza cero prometió que iba a ser pobreza cero que iba a eliminar la inflación y que iba a eliminar el impuesto al trabajo a la renta a los trabajos que a las ganancias a las ganancias de los trabajadores cuando supera un determinado monto que lo iba a eliminar directamente decía que los trabajadores no tienen que tener el impuesto a las ganancias lo cual es lo que dicen los partidos de izquierda y partidos que propongan los derechos de los trabajadores este hombre mintió porque cuando llegó al gobierno hizo todo lo contrario la pobreza se elevó a niveles espectaculares a casi un 40 50% la inflación se elevó al doble no la eliminó por supuesto y no eliminó el impuesto a las ganancias es más puso a más trabajadores que pagarán el impuesto a las ganancias pongo este ejemplo como mentira como dato falso en qué se basó y ganó las elecciones por 673.000 votos o 678.000 votos por ahí ganó las elecciones y fue presidente del 2015 al 2019 hizo todo lo contrario de lo que había prometido y mucha gente lo votó por las promesas que hizo le creyó por eso que no hay que seguir a referentes o estudiarse muy bien al referente que sepa la honestidad que tiene porque mienten así licitadamente mienten hay que estudiar muy bien y seguir más bien a partidos a ideas donde dentro del partido se lo trabaja a sus candidatos el que va como candidato hay cierta garantía de que no vaya a engañar cierta garantía por eso que hay que hacer las dos cosas estudiar al partido las ideas del partido los programas la plataforma y a los candidatos es un trabajo y bueno votar no es meter un voto en una urna es estudiar analizar bien antes de votar pongo este ejemplo como sentido común porque se usa el sentido común para votar se usa el sentido común para elegir pareja y aquí viene el tema importante para aprender a pensar y desarrollar un sentido común más inteligente es fundamental tener información datos buscar datos corroborarlos verificarlos en todo lo que haga a nuestras opiniones a nuestras decisiones si tenemos que tomar una decisión estudiar bien todos los parámetros el pensamiento multilateral no seguir una línea como las hormigas las hormigas observen cómo se comportan las hormigas una hormiga sigue una línea de hormigas una cadena de hormigas sigue sigue si una la sigue llega hasta el hormiguero el otro día vi una cadena de hormigas en una pared ¿qué hice? hagan este experimento de esa cadena de hormigas saquen a unas cuantas de la cadena dejen la que va delante y la que va detrás saquen del medio y van a ver la desorientación que se produce porque ellos tienen un sistema olfativo y siguen siguen al que va adelante es genético es un comportamiento 100% genético no tiene inteligencia la hormiga y la mayoría de los insectos es así bueno pero no quiero entrar en ese tema pero hagan ese experimento y van a ver cómo los seres humanos muchas veces siguen a los referentes así en cadena como las hormigas a las hormigas si ustedes las sacan la línea de hormigas que va a la hormiga la sacan va a ver la confusión que se produce es tremendo no saben para dónde ir estoy relacionando el comportamiento de las hormigas que me pasó hace pocos días siempre en el jardín por ejemplo ya sé cómo combatir seguir la cadena de hormigas y ver de dónde van a sacar la comida de una hoja especial que les gusta y se la lleva resulta que este es un experimento que hice creo que lo mencionan en algún video pero muy antiguo el video y que no es de este ciclo me parece bueno seguí la cadena y vi de dónde sacaban las hojitas estaba a 20 metros de distancia más o menos 15-20 metros de distancia y sucede que cortaban esas ramitas las hojitas las cortaban y se las llevaban y resulta que la misma planta con las mismas hojitas estaba a 20 centímetros del hormiguero de la boca del hormiguero pero como todas seguían una detrás de otra iban a 14 metros de distancia a buscar las hojitas cuando la tenían a 20-30 centímetros ¿qué pasa? la que salía del hormiguero seguía la hormiga que iba adelante el comportamiento de las hormigas es impresionante hay que analizarlo estudiarlo investigarlo yo lo hice hay estudiosos ojo no es para reírse hay estudiosos del comportamiento de las hormigas hay investigadores que lo han analizado yo lo hice el experimento y estaba a 14 15-20 centímetros a lo sumo la misma hoja la misma plantita y ellos seguían a la hormiga antes y ellos iban a 14 metros de distancia a buscar la hojita y el comportamiento humano no tiene que ser así no hay que seguir a un referente porque porque me lo dijo en forma directa porque me gusta lo que dice ¿por qué me gusta lo que dice el referente? porque tenemos ideas previas tenemos pre-nociones lo que hace el referente es rescatarnos esas pre-nociones entonces quiero ir redondeando el video quiero hacer videos más cortos con datos muy concretos porque esto de aprender a prensar y el sentido común profundo va a llevar va a llevar varios este creo que es el sentido común profundo 3 voy a tener que seguir el el dato más importante que quiero dejar concreto en este video es acumular y juntar información tratar que la información sea correcta de distintos tipos de información si vamos a votar lo que dije antes estudiar bien al candidato y a la plataforma electoral que lleva y estudiar las circunstancias que rodean a lo que está diciendo por ejemplo decir yo en poco tiempo voy a eliminar pobreza cero en poco tiempo lleva tiempo hacerlo aunque lo haga bien con buenos métodos usando buenos métodos lleva un tiempo decir que enseguida o que se va a eliminar la inflación de golpe lleva tiempo se puede hacer pero el candidato no era confiable ya dije antes que no era confiable los candidatos de derecha y de extrema derecha no son confiables bueno punto uno acumular información en un tema determinado si tenemos que elegir un trabajo y tenemos una opción estudiar bien como es el trabajo si tenemos que elegir un amigo lo mismo estudiar al amigo hacer una tarea previa charlar conversar y lo mismo en las parejas yo digo en otro video a las parejas con el tema de los femicidios que están tremendo están horrendo lo que está pasando le digo a las mujeres que por favor estudien bien a su pareja que la estudien que la analicen que hagan una amistad previa que no se enamoren de manera así como si fueran un referente y todo lo que dice el otro está bien y después resulta que es un golpeador o insulta o maltrata bueno es fundamental los datos la información relacionarlo en todos los campos y el otro tema que hace al sentido común es que cuando reflexionamos sobre la información acumulada debemos utilizar criterios el principal criterio es el analítico crítico analizar ver parte por parte y en forma crítica con observación ver ver el pro y la contra lo bueno lo malo y el otro tema importante del aprender a pensar y del sentido común buscar lo que yo llamo la ética para mí la ética la resumo en una frase es más complicado pero la frase mía es no dañar en especial a otro ser humano si aplicamos ese criterio ético como axioma en nuestros análisis críticos para elaborar un sentido común profundo vamos a ir dándonos cuenta que mejoramos el nivel de sentido común y empezamos a pensar en el otro por ejemplo a ser solidarios el pensar en el otro yo estoy tratando de dar elementos cabos sueltos cabos sueltos les digo yo datos pistas pistas es otro término interesante cabos sueltos me gusta para que ustedes lo relacionen lo comparen y lleguen a mejores niveles de sentido común y mejores niveles de cómo aprender a pensar y mejores niveles aún de desarrollo del pensamiento y de la inteligencia pero siempre tengan como base la ética si quieren pueden usar el método mío de no dañar en especial a otro ser humano cuando vean que un referente hace algo que daña por ejemplo miente listo ya está no sirve esa persona está mintiendo está dañando la mentira daña convengamos en eso que la mentira daña prometer algo y después no cumplirlo es hacer un daño redondeando el concepto este de aprender a pensar y el sentido común profundo en este vídeo quiero redondearlo con lo que dije hasta ahora todos los cabos sueltos que di y voy a dar un ejemplo más que tuve hace poco uno o dos días por casualidad encontré un un vídeo que decía el mejor chiste de España y esto que será me puse a escucharlo y bueno es yo voy a dar los datos búsquenlo véanlo y puse un comentario el comentario que yo puse era un análisis crítico era tremendo eso se basaba en la en un chiste duraba 10 minutos el contar el chiste de un el contador le hiciste un sevillano de Sevilla con un público y la gente acarcajada se reía cada cosa que decía porque lo hacían con grasejo el grasejo sevillano pero lo que decía yo escuché eso al final me puse a llorar la gente se reía carcajada y yo me puse a llorar porque me acordé de mis abuelos españoles que estuvieron en la guerra civil de España ellos supieron lo que era el hambre cuando estuvo Madrid asediada por las tropas falangistas fascistas y estuvieron hay una película muy linda se llama morir en Madrid hecha por un francés véanla es muy documental bueno el drama de ese pueblo valiente pueblo madrileño es la guerra civil española que durante un año se opuso a los franquistas fascistas falangistas y sufrieron hambre porque estaban asediados estaban rodeados eso hacer un chiste sobre el hambre me hizo recordar a lo que me contaban mis abuelos españoles el hambre es algo serio no se puede hacer un chiste de 10 minutos y burlarse entonces yo puse un comentario en el video un comentario bastante largo si ven el video lo van a encontrar en mi comentario si es que no lo sacaron porque los que estaban escuchándolo a este cómico se mataban de risa carcajadas carcajadas todos el serio seguía comentando y se basaba en las penurias de una familia muy pobre que no tenía trabajo el hombre salió a buscar trabajo no conseguía y consiguió una changuita le pagaron unos pesos y su familia especialmente los hijos sufrían hambre estaban muertos de hambre entonces este hombre cuando consiguió y lo iba contando todo esto iba siguiendo y cada cosa que decía la gente se mataba de risa cuando era un drama estaba contando un drama bueno compró una bolsa de 2 kilos de garbanzo de poroto se la llevó y le dijo a la esposa que le hiciera eso que lo cocinara bueno mientras narraba esto lo decía con grasejo sevillano y era cómico y la gente se mataba de risa y yo cada vez me ponía más triste por la penuria pues estaba pensando lo que estaba sufriendo bueno el tema es que la esposa cocinó los 2 kilos de garbanzos y se los dio a los hijos a un hijo un hijo que estaba muerto de hambre de mucho tiempo entonces el deseo del padre era que comiera y que se atosigara de comida porque iba a hacerlo feliz dándole comida y era dramático y la gente se moría de risa acarcajada abatiente era tremendo gente de distintas edades en general gente grande lo cual me sorprendió porque esa gente grande debían tener ellos o algún pariente en la guerra civil española haber sabido lo que era el hambre y estaba contando algo referido al hambre de una criatura de un niño bueno el triste seguía 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 duró 10 minutos contando eso y al final era asqueroso porque el pobre chico vomitaba después porque lo habían atosigado con tanto garbanzos tanto por otro era tristísimo y la gente carcajada batiente bueno yo puse un comentario y diciendo que mis abuelos españoles sabían bueno lo que dije antes espero que esté todavía el comentario si ustedes encuentran el video busquenlo van a encontrar mi comentario y yo veía que los comentarios los primeros comentarios eran todos alabándolo que gran cómico parece un gran cómico sevillano que parece que murió hace poco bueno pero yo tuve la constancia de seguir bajando la barrita para seguir viendo todos los comentarios a ver si todos los comentarios eran así y llegué hasta más o menos la mitad y eran todos uy que bueno que gran cómico que este cómico ah que risa que buen chiste todos alabando y de golpe apareció uno que decía que malo empezó a criticarlo estaban abajo estaban abajo y empezó a ver mucha gente españoles y otros que no eran de España que decían pero esto no entiendo nada claro hablaba en sevillano no se entendía nada pero empezó a ver gente que opinaba como opinaba yo entonces apareció mi comentario ahí abajo de todo pero como lo había puesto recién también apareció arriba arriba y abajo bueno búsquenlo a lo mejor me lo sacaron porque el comentario mío era bastante más largo no decía que malo que machiste que sádico era bastante más largo y elaboraba un análisis crítico hacía un análisis crítico utilizaba mi pensamiento de análisis crítico comento esto porque esto nos va diciendo qué pasa qué pasa en España y en los españoles cómo puede ser que se rían de un drama de un niño que estaba sufriendo hambre y que de golpe le daban comida de golpe y todos los dramas el hombre lo llegó a pasear y lo llegó y ahí fue cuando el pobre chico vomitó y contaba todo y la gente se mataba de risa el mejor chiste de España es ese por favor por favor no digo que lo saque YouTube no que lo deje porque eso es la prueba en YouTube hay que dejar todo dejar todo yo por eso permito todos los comentarios de mi video todo lo bueno y lo malo todo porque así es la realidad y eso forma el sentido común ahí vemos el sentido común de los comentaristas que decían qué buen chiste y los que después decían no qué malo que está esto espero que mi comentario que es más largo y más crítico más analítico esté todavía y ahí es una prueba de cómo podemos modificar el sentido común había dos sentidos comunes ahí en los comentarios de ese video eran como 100 comentarios 50 para un lado 50 para el otro lo que pasa es que los 50 para el otro estaban abajo de todo eso es un dato muy importante por eso es que cuando hay comentarios muy elogiosos de algo cuando uno ve iba a decir prima facie yo estoy acostumbrado a veces a decir latinajo porque estudié latín entonces me acuerdo en primera instancia vamos a decirlo en castellano en primera instancia cuando uno ve que lo que se está diciendo es negativo es malo es dañino hace daño hay que seguir con la barrita para ver si todos los comentarios coinciden y siempre uno va a encontrar que aparece alguien con análisis crítico quiere decir que hay sentidos comunes distintos por eso es bueno ver los comentarios de los videos háganle comentarios a mis videos pónganle comentarios crítiquenme hagan lo que ustedes quieran yo permito todos los comentarios porque es muy importante y que yo tuve permita todos los comentarios que haya críticas de todo que estén a favor que estén en contra y que lo que se diga en el video bueno esto era un chiste el mejor chiste de España que se llama siempre tremendo tremendo a mi al final me hizo llorar porque me acordé lo que me contaba y lo que leí sobre la guerra civil española lo que es el hambre lo que se ve ahora en plena pandemia hay gente que sufre hambre en todos los países del mundo en las grandes ciudades gente que vive bajo las autopistas que no tienen nada ni siquiera son pobres ni siquiera son indigentes no tienen nada viven bajo las autopistas en la ciudad de Nueva York hay muchísima gente que vive a la intemperie acá en la ciudad de Buenos Aires hay miles de personas hace poco corté el caso en otro video de una niña que la secuestraron una niña que vivía con la mamá debajo de una autopista de una carpa son menos que indigentes porque no tienen nada absolutamente nada y la miseria el dolor el sentido común de esa gente hay que ponerse en el lugar de todos los sentidos comunes de toda la gente y sobre todo y voy a hacer un video específico sobre el tema de la desigualdad la desigualdad la desigualdad es algo tremendo y con el sistema capitalista es más desigual las sociedades todavía hay más pobreza todavía y hay un daño a la ecología al planeta a nuestra casa que es el planeta tierra hay un daño tremendo el calentamiento global el cracking cuando se perfora las piedras de las capas geológicas que están por abajo las capas geológicas las perfora la piedra esa para buscar petróleo abajo y eso mueve las capas geológicas que producen terremotos sismos volcanes entran en erupción y tsunamis el ser humano si no cuida el planeta no cuida los incendios en el Amazonas es tremendo y eso hace al aprender a pensar acumular información saber lo que está pasando en el Amazonas lo que está pasando en Myanmar en estos momentos ¿qué es Myanmar? un país y yo digo Myanmar cambió de nombre hace poco y hace poco descubrí que Myanmar Myanmar se llama ahora es la antigua Birmania en el sudeste asiático la antigua Birmania ahora se llama Myanmar hace un mes hubo un golpe de estado militar cívico militar y el pueblo salió a la calle a protestar contra ese golpe querían que se respetaran las elecciones y ¿qué hizo ese régimen cívico militar? empezó a matar gente en Myanmar están matando gente ya hay más de 100 muertos o la gente sale a las calles a protestar y a evitar que se consolide ese régimen militar esa dictadura militar Myanmar la antigua Birmania y el que me está viendo el video está escuchando y el que me importa a mí lo que pasa en mi madre sí que importa importa lo que lo que pasa en Birmania en Myanmar Myanmar pongan Myanmar ex Birmania si buscan lo que está pasando lo que pasa en la guerra civil de Yemen es importante lo que pasó en Estados Unidos cuando invadieron el lugar donde sesiona el congreso para que para hacer el golpe de estado a favor de Trump para evitar que asumiera Biden tomaron saben eso eso es un dato importante es un intento el golpe de estado en Estados Unidos en Norteamérica lo que pasó en Bolivia con el golpe de estado en 2019 hicieron trizas todo lo que había construido el partido de Evo Morales por suerte ahora hubo elecciones y ganó el partido de Evo Morales que se llama Movimiento al Socialismo más Movimiento al Socialismo IPSP instrumento político soberanía nacional para la soberanía del pueblo soberanía del pueblo y se llama así y ganaron las elecciones y ahora están gobernando de nuevo quiere decir que el golpe de estado fue el golpe de estado fue fomentado por la OEA todas estas cosas hay que saberlas porque para aprender a pensar hay que tener información datos verificarlos y darle la connotación ética un golpe de estado que cometió crímenes los crímenes las masacres sacaba y se encata sacaba y se encata son dos ciudades la gente salió a la calle a protestar y ese golpe de estado en Bolivia masacró a decenas de personas los masacró ahora lo están juzgando el nuevo gobierno democrático está juzgando por esos crímenes y los crímenes económicos bueno todas estas cosas hay que saberlas hay que saber lo que está pasando ahora en Francia que está aumentando la tercera ola de la pandemia que hizo Merkel la primera ministra de Alemania cerró la frontera con Francia Alemania cerró la frontera con Francia porque parece que en Francia está evolucionando mucho la pandemia dicen que es la variante de Gran Bretaña de Inglaterra está complicada la cosa y bueno todas estas cosas hay que saberlas pero saber todo y saber también la miseria lo que pasa los delitos los femicidios la injusticia que se da a través de los poderes judiciales los poderes judiciales hay que diferenciarlo de lo que es justicia una cosa es poder judicial otra cosa es la justicia debemos aspirar a la justicia voy a hacer otro video analizando en profundidad el concepto de justicia ahora estoy con el sentido común y el sentido común se nutre de todos estos elementos las personas que tienen mucha información esa información la compara y hacen la analogía de una con otra y buscan donde hay daño y sacan su sentido común más más bueno más ético tiene un sentido común mejor en cambio los que ignoran lo que pasa en el planeta los que ignoran lo que pasa lo que sucede los hechos políticos económicos sociales los que ignoran y viven su mundo su pequeño mundo privado su trabajo lo que le gusta sus jueguitos viven su mundo cerrado están tienen un sentido común distinto y sin embargo esa gente también vota y elige muchas veces elige contra sus propios intereses trabajadores que están ensimismados en su vida que tienen trabajo precario y que les cuesta y no tienen información o no les interesa porque tienen su mundo están cercados cercados porque el capitalismo produce una desigualdad tremenda por la desigualdad la gente que está cercada que no tiene elementos de educación elementos de salud que están precarios está todo muy muy precario tiene un sentido común muy volátil y puede votar a los super ricos a los intereses de los super ricos los vota pasó en el 2015 acá en la República Argentina ese presidente que ganó de derecha que ganó que mintió que dijo que iba a hacer una cosa y después lo hizo bueno lo que dije antes ganó por 678 mil votos y muchos de esos votos eran de gente pobre que le creyó que dijo que iba a ser pobreza cero y que iba a anular la inflación terminar con la inflación que iba a eliminar la desocupación que iba a producir trabajo hizo todo lo contrario todo lo contrario y se sabía que iba a ser todo lo contrario pues mentiroso una persona bueno vean todos mis videos anteriores yo comento muchas veces las informaciones las comento para que la gente se informe por lo menos que se informe con datos que doy yo en mis videos y que tengan información lo concreto en este video es tomar información de distinta índole de distinta fuente corroborarla verificarla y manejarse con esa información siempre verificándola con la ética con la ética eso es muy importante que algo no sea ético ir rechazándolo cambiar cambiar hacer autocrítica en otro video de este ciclo de aprendí a pensar hablo de la autocrítica vean esos videos y no sigan a referentes que mienten y no sigan a personas que si ustedes no siguen a referentes pero le escuchan a personas que si siguen a otros referentes chequen verifiquen bien la información comprueben entonces la síntesis del video sería acumular mucha información de distinto tipo saber lo que pasa en el mundo en distintos campos interesarse por lo que le pasa al otro ser solidarios y manejarse en las nociones en las pre nociones en las opiniones en el sentido común con un criterio ético y si estamos equivocados en algo cambiar la opinión que nos da ese sentido común cambiar autocrítica y quiero redondear este video con este concepto es importante estar actualizado con la información yo lo resumo en esta frase aprender cómo aprender a pensar y cómo aprender a pensar cómo aprender cosas nuevas cómo aprender a aprender cosas nuevas eso está involucrado en el aprender a pensar aprender a aprender cosas nuevas aprender siempre estar en constante aprendizaje ejercitándose estar activo no ser conformistas en otro video de este ciclo hablo del conformismo no ser conformistas tratar de tener proyectos de vida esto forma parte del sentido común pero lo voy a analizar en otro video va a ser sentido común profundo 4 porque esto va a seguir el tema del proyecto de vida es muy importante elaborarse proyectos de cómo planteamos nuestra vida siempre con una base ética pensemos en la ética y eso nos va a dar pie a pensar en los demás y ahí vamos a ir elaborando sentidos comunes más unificados no podemos pensar en función de los intereses de un súper rico al súper rico le importa nada los demás no le importa tienen un mundo propio y cuando van a votar nunca voten a los intereses de un súper rico acá siempre menciono el caso que pasó con la empresa Vicentín busquen el video donde yo hablo analizo lo que pasó con el tema de Vicentín que salió gente de clase media gente a defender los intereses de esta empresa que era dirigida por los dueños de la empresa hicieron estafas no le pagaron a los productores que le llevaban sus granos no le pagaron y no le pagaron tomaron créditos a través de un banco estatal durante la época de ese presidente que dije antes que engañó a la gente uno de los engaños que hizo fue ese facilitar créditos a sus amigos grandes empresarios y no los pagaron y no los pagaron y nos dañaron a todos nosotros porque es un banco estatal banco de la nación un banco estatal que le dio un enorme préstamo a esta empresa en la época de ese presidente un enorme y la empresa lo fugó esa plata se la fugó desapareció están en proceso de quiebra es muy importante este dato para los que sean argentinos que no sean argentinos les sirve como dato el que está en Noruega es importante lo que está pasando acá en América Latina o que pasa en cualquier parte o que pasa en Myanmar ex Birmania o que pasa en algún país africano por ejemplo en el Yemen el Yemen está en la zona entre África que es Asia Menor Asia Menor es importante o lo que pasa con cerrar la frontera Alemania con Francia lo que pasa lo que sucede y verificarlo y no decir que no me importa lo que pasa es no pensar en los otros y no pensar en la miseria que está generando el sistema capitalista con el cracking perforando las capas geológicas y tomando el petróleo y produciendo terremotos volcanes tsunamis el calentamiento global aumentado por la actividad del ser humano los incendios en la Amazonia voy dando datos datos hechos confirmados están incendiando en forma intencional la Amazonia que es el pulmón del planeta eso afecta el calentamiento global nos afecta a todos entonces decir no me importa que se incende la Amazonia que me importa a mi total estoy lejos alguien por ejemplo que esté en Alemania diga no Brasil está lejos está muy lejos que me importa no te importa te importa y mucho porque si se incendia la Amazonia y se elimina ese pulmón afecta al calentamiento global y eso nos afecta a todos entonces lo que pasa en un país nos afecta a todos y ser solidarios pensar en forma solidaria y formar un sentido común profundo de acuerdo a los intereses y cuáles son nuestros intereses y los del Homo Sapiens de todos los 7.500 millones de habitantes del planeta los hombres y las mujeres los femicidios yo lo menciono en varios de mis videos pensar ver que se están cometiendo femicidios en muchos países del planeta acá en la Argentina es tremendo lo que está pasando femicidios contra mujeres que son la mitad de los Homo Sapiens habitantes del planeta es muy importante saber y tener estos datos yo doy datos datos información relacionarlo y formar un nuevo sentido común profundo un sentido común que nos haga más solidarios más iguales luchar contra la desigualdad datos 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 información bueno ya di bastantes datos en otro video voy a seguir dando datos datos de la realidad yo cotejo y digo las cosas que me pasan ya sea vía internet como lo del sevillano ese chiste por favor me dejó me dejó muy mal burlarse de la miseria de un niño que estaba muerto de hambre y que de golpe lo intoxicaron con comida y hacer un chiste de ese hecho el mejor chiste de España por favor dramático me dejó mal me dejó mal españoles por favor vuelvan a ser los españoles que fueron antes valerosos solidarios fraternales vuelvan y aquí voy a decir algo vuelvan a ser republicanos la república de España de mis abuelos la república española y no el reino de España amigos he dado muchos cabos sueltos para reflexionar para comparar para analizar y el que no está de acuerdo que me ponga a comentar y me diga no, eso no estoy de acuerdo y bueno cada uno tiene sus formas de pensar distintas cada uno tiene sus ay por favor su sentido común su sentido común profundo pónganle la ética en no dañar en especial a otro ser humano bueno amigos termino este video me despido hasta la próxima que esto da para mucho